En desarrollo de una operación sostenida contra la estructura Adán Izquierdo de las FARC, se logra golpearlos contundentemente, produciendo un muerto en desarrollo de operaciones militares y dos capturas, a quienes se les incauta cuatro fusiles con dotación completa, dos pistolas, ocho morrales de campaña con material de intendencia, un computador portátil, abundante documentación de interés en donde se destacan sus contactos en la región y sus redes de apoyo. Con este resultado, se da un parte de tranquilidad a la zona montañosa de Buga, Tuluá, Sevilla y Caicedonia. Las tropas continúan operaciones en profundidad. Gracias. 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 Gracias.